El público gritaba emocionado La gente no se podía contener El pitcher le pedía la señal al catcher El catcher le daba la señal al pitcher Todo estaba listo Y por allá había un manista que venía Venía de Miami Llamaba Javierito Y dice Pelotero la bola Todo el mundo bailando la bola Que lo que quieran se vuelva a parar A mirar la mano pero que se pare la bola Que se pare de una vez Que se vuelva a parar A ver se la sabe Se la sabe Que lo que viene ahora Pelotero la bola Y se pare otra vez Que se vuelva a parar A ver se chico Aunque quiera olvidarte A veces es imposible Porque tenemos recuerdos Cuando siempre ha dicho Tus canciones de la El fantasma alegre De lo mucho que sufro De lo mucho que sufro